Ahora vamos a este caso, un orgullo de Tijuana, son menores futbolistas de esta ciudad que van a representar a México en el Mundial Infantil del próximo año, que es en Portugal. Y quiero insistirle, son de Tijuana. El reporte gráfico de Jorge Manrique. Paro con derecha, toco con izquierda. Es un grupo de niños que juegan aquí en la Liga Menor de Tijuana, los cuales fueron convocados. Son 12 niños de aquí de Tijuana, que juegan aquí en la Liga Menor, en diferentes equipos. Nosotros vamos a ir a Portugal Mundial 2014. Nos hicieron la invitación para armar un grupo de aquí de Baja California y representar a México en este torneo a nivel mundial, van los mejores clubes. Pero sí está duro, sí le vamos a dar pelea a todos los equipos del mundial y creo también al Barcelona. Tienen experiencia en torneos nacionales, torneos nacionales, ya llevan dos, algunos de ellos. La verdad, la verdad soy yo. Yo soy el que ha quedado campeón goleador en la Liga Menor de Tijuana, que así se llama. Y pues he ganado todos los torneos de Liga, porque a los de Copa no hay goleo. El Mundial pasado nos tocó enfrentarnos a Barcelona, a Sao Pablo. Entonces es un torneo muy importante para los niños. ¡México, México, México!